Que tristeza, que ironía, que burla, que decepción Ese proceso de paz es un engaño a la nación Al pueblo lo han embaucado con tremenda farsa y show El gobierno y la guerrilla comen juntos sin pudor El presidente de turno es un pobre santurrón Con cinismo y con descaro vendió toda la nación Anda disque negociando allá en La Habana con las FAR Mando unas delegaciones con maletín pa' tramar Allá andan cantando whisky, la grávida ellos se dan Mientras aquí el campesino lucha por cualquier jornal La salud, la economía, todos quieren acabar Se están y se enriqueciendo a costillas de la paz Dicen que la religión es el opio del pueblo Pero esta vez ese opio es el tal proceso de paz Un engaño por demás ¡Hazor! Que tristeza, que ironía, que burla, que decepción Ese proceso de paz es un engaño a la nación Al pueblo lo han embaucado con tremenda farsa y show El gobierno y la guerrilla comen juntos sin pudor Que el diálogo continúa pero no hay ningún acuerdo Es una cortina de humo pa' manipular al pueblo Que faltan algunos puntos de la agenda por tratar Tanta plata malgastada y muchos sin techo ni pan Que despeje el media Colombia para seguir delinquiendo Participar en política y mandar en el gobierno No quieren dejar las armas ni reparar sus errores Antes buscan ser premiados, distinguidos con honores ¡Cómo no! Despierta mi patiente la donde está tu dignidad Que ante el gobierno corrupto pecamos de ingenuidad Claro que todos queremos que a mi pueblo llegue la paz Pero limpia y sin engaños y con justicia social Claro que todos queremos que a mi pueblo llegue la paz Pero limpia y sin engaños y con justicia social